Uy, regresa el Ness y esto es interesante porque este es un matchup en el que Ness si le favorece jugar contra Snake. Sabemos que tiene ciertos movimientos como el Down B, que puede tragarse las explosiones del Snake, curarse. O sea, el Ness es un healer. Pero mira, Jorjoroi tiene un buen Snake, mira estos movimientos. Dash ataca Backer, va a hacer un tiro al 2x2. Entonces ya lo tenemos el Ness, tiene la granada en manos, se la tira. Qué buen movimiento por acá. Estuvo a nada de enterrarlo. Entonces, va a ser un duelo explosivo, literalmente. Mira, se está curando, se está curando 72%. Hasta la gente en el BN está diciendo qué pedo con esa curación. Ok, buscaba el Upper. Uy, hubiera sido importante ese Upper ahí si lo hubiera pedido señor Jorjoroi. Ya lo tenemos, Rigby teniendo la ventaja con la primera Stock. Viene PK Fire, buscaba otro PK Fire. El Snake no va a caer en eso, pero no puede conectar el Upper ahí. Uy, cuidado, cuidado. Buscaba el Optile, la patada de burra. Ok, el Optile. Y no mató, me sorprende que no matara el Optile. No está a porcentaje. También recordemos que constantemente el Ness se va a estar curando. Hay que estar atentos a las acciones del Ness. Es una match donde va a pasar muchas cosas, muchas explosiones, muchos proyectiles. Ahí lo tenemos al Grab. 75% ya es lo que tiene señor Jorjoroi en su segunda Stock. Ok, busca curarse. Y ahí curándose. 86% de tres dígitos bajo uno. Pero ya el Optile ya dice no, ya. Suficiente, dice señor Jorjoroi por ahí. Buscaba el Ness, no conecta la fila de Ness por ahí. 2%. Se sigue curando, eh. Granada en juego, se cura. Lo sabe muy bien Rigby. Se sigue curando, llega a 0%. Entonces ya sabrán por qué sacó Ness. Es una opción muy buena. Si tienes a un Ness ahí en tu baraja contra Snake. 38% y en cualquier momento se va a curar si logra cachar esos proyectiles. Pero Snake no se rinde. Quiere seguir. Pero mira, entra en un combo y le genera 54%. Buen porcentaje por acá. Optile va a pegar. Se cura nuevamente. El Up Smash. El Up Smash también lo curó. Ok, señor Jorjoroi. Está viendo aperturas poco a poco. Y el C4 finalmente va a acabar con esa stock. Y tenemos a los dos en una situación de última stock. Last hit para... No last hit. Posiblemente quién sabe lo que esté pasando. Porque está pasando muchas cosas en este match. Ahí lo tenemos el backer. P.K. Thunder. Lo mató con el P.K. Thunder. Ok. Ahora tenemos a un Rigby ganando 1 a 0 en ese set. Interesante opción por parte de Rigby TP. Ahí eligiendo a Ness. Una opción muy inteligente, la verdad. Señor Jorjoroi tiene que pensar muy bien cuál van a ser sus nuevas estrategias. Ante este Ness. Porque te cambia el game plan totalmente. No puedes estar jugando Snake a pura granada, a pura proyectil. Ante lo que pasó aquí como... Con el Ness que se tuvo cura y cura y cura. Se curó unas 10 veces. Pero esperemos. Es solo cuestión de esperar, amigos. Hola, saludos ahí a Ex-Lipse. Y regresamos al match. Segundo juego entre... Entre Sr. Jorjoroi. Está usando Snake. Y Rigby Troll Pro, que está usando Ness. Los personajes están invertidos. Ahorita arreglamos eso, amigos. Pero regresando aquí el juego. Nuevamente vamos a Pokémon Stadium 2. Yo creo que no hemos visto otro stage desde que empezó el top 8. Puro Pokémon 2. Ok. TK Fire buscaba aquí el Ness. Buena conversión por parte de Rigby. Cuidado, el C4 le va a pegar. Uy, ahí tenía el C4. Pero también estaba la opción donde Ness podía curarse. Y nuevamente se cura 93%. Nuevamente se cura 68%. Y lamentablemente para Snake no se puede estar curando contra Ness. No tiene ninguna herramienta que lo pueda ayudar en eso. Ok. Está pasando mucha acción aquí. Rigby no va a llegar. Y estamos 2 a 2 hablando de Stokes. Hay reset de Stokes. Primera interacción la va a ganar Rigby con ese Down Throw. ¿Qué va a hacer? Down Throw nuevamente. Se espera el timing de la granada. Uy, buscaba aquí el Rocket. Está haciendo mucho daño Rigby. Y de paso se cura. ¿Cómo la ves? Así le está diciendo al Snake. No podemos definir bien qué porcentaje va a tener el Ness en el match porque va a estar cambiando eso constantemente. Y sobre todo Snake, que es un personaje que hace daño, mucho daño, muy rápido aparte. Puede llegar a ser hasta 30 y tantos, 36% de apura de granada. La granada hace 10% nada más para que tomen en cuenta esa nota. 10% hace la granada. Luego te pegan dos granadas, te pega algún Nair, te pega algún Backer. El Snake es un personaje de artillería pesada. Y ahí lo estamos viendo con el Upper. Que no se va a ir. Le va a pegar la granada. Up Smash, ¿qué va a pasar? Lo retiene muy bien con los Japs. Muy buena stock por parte de Sr. Horhoroy. Eso sí fue estilo. De momento tenemos a un Sr. Horhoroy con la ventaja. El jugador del equipo de Sumidero. Anda buscando aquí el error y el Backthrow. Uno de los Backthrows más fuertes del juego. Si no el más fuerte, creo que por ahí lo empataba con Incineroar. No estoy seguro si Incineroar tiene el Backthrow más fuerte del juego o es Ness. ¿Qué va a pasar por acá? El PK Fire. Up Tilt. Nuevamente Up Tilt, 99%. Sr. Horhoroy puede que se lo lleve. Cuidado, ahí se cura. Aprovecha que están lloviendo explosiones por todos lados. Nada para nadie de momento. Se aguantó y qué buena espera vimos por parte de Sr. Horhoroy. Esa de Downthrow a brinquito a esperar. Up Tilt. Una muy buena opción para Snake. Ahí lo tenemos. Sr. Horhoroy empatando este juego. Uno a uno, esto se acaba hasta que el primero gane tres juegos. Entonces, vámonos acá a los Pokémon League. De Pokémon Stadium 2 nos vamos a pasar acá a los Pokémon League. A la gente le gusta jugar en escenarios de Pokémon. No cabe duda. Pero vámonos. Ahora, va a haber cambio de personaje interesante. Parecido a lo que estábamos viendo en el match anterior. Pero, recordemos que Lucas tiene un Tether. La propiedad del PK Fire es diferente que al de Ness. Tiene PK Freeze. Tiene un Down Smash que va a estar molestando mucho al regreso de Sr. Horhoroy. Ese Down Smash de Lucas en el Edge es muy... Muy... ¿Cómo dirían? Sin decir molesto. Es muy bueno. Pero bueno, empezamos acá. Tenemos a un Lucas con 112%. Sr. Horhoroy está teniendo una buena ventaja. Buscaba el backer por aquí. Entra muy bien. Rigby. Da su attack. Va la Nikita en acción. PK Freeze. Le hace el 90%. Y todavía lo... Lo jala un poquito. Lo aleja. Le dices hasta para allá. No quiero problemas. Dame chance, carnal. Y vámonos para afuera. 114%. Sr. Horhoroy se mueve por los aires. Ahí con las granadas. Tiene una muy buena movilidad con el Snake. Y lo va a cachar muy bien con ese Up Tilt. Le dio el brinco. Aprovecha con todo. Y vámonos que tenemos a un Sr. Horhoroy con la ventaja. Ok. Ok, ok. Aquí hay castigo. 16%. Nikita en juego. 25%. Quiere buscar ese Fer. Nada. Jab Lock. Uh. El Get Up Attack. Muy buena opción. Hubiera sido peligroso si Rigby hubiera alcanzado a leer la última opción. Pero ok. Tenemos acá el regreso de Sr. Horhoroy. Quiere reincorporarse al escenario. Llega muy bien. Y Skuda entiende que Rigby quiere ya deshacerse de esa stock. 52%. Pick and Fire. Y Backthrow. Vámonos. Esto se va a dos a dos. Uy, que buena. Ese Optiel peligroso. Yo creo que de las mejores herramientas de Snake junto con la C4. Y la Nikita, diría yo. Ok. Los dos están lanzando de todo. Parece feria. Ok, ok. ¿Qué va a pasar por acá? Uy. Estuvo a nada. Y vamos a ver un momento muy épico en el stream. Pero cuidado, cuidado. Que está cocinando aquí Rigby. Down Smash. Se cura. Backer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos a un Sr. Horhoroy preparado para lo que viene. Y el C4 le dice de cero. No puede ser grosería aquí, ¿verdad? De cero a vámonos. En un ratito. Pero vámonos, vámonos. Dos a uno, Sr. Horhoroy. Vamos. 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 Dreamland de Battlefield. Y la cara de Sr. Horhoroy lo expresa todo. Y vámonos con Steve. Vamos a sentirnos en Millie un ratito. Pero obviamente es la versión Battlefield del stage. No va a ser con el Pineapple de allá abajo. Pero esa rolita es un clásico. Entonces, vámonos. Juego número cuatro. ¿Quién se lo va a llevar? Horhoroy o Rigby. Nuevamente en el chat necesitamos ver a quién apoyan. Presionen uno si quieren ver a Sr. Horhoroy ganar. Presionen dos si quieren ver a Rigby ganar. Queremos ver la afición aquí en el chat. Pero mira, ya aquí hay muchos bloques. Se hizo un cagadero con los bloques. 81.94. Ahora sí, yo creo que Sr. Horhoroy puede jugar un poquito más tranquilo, diría yo, entre paréntesis. Porque ya está jugando con personajes donde no se van a estar curando. Va a regresar a su game plan base. Entonces, eso es muy bueno. Yo siento que va a estar un poquito más cómodo. Pero, es Steve. Entonces, con Steve no puedes estar cómodo siempre. Siempre pasa alguna cosa por ahí. Y es Steve con diamante. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con Horhoroy. Cuidado acá. El Jun que casi le rompe el escudo. El escudo parece un chicle o una canica. Rigby lo sabe. Ok, Nikita. ¿Qué va a pasar? Granada. Vemos a un Sr. Horhoroy cómodo. Yo lo estoy viendo cómodo. 150% de daño. Lo va a matar, claro que sí. Él lo sabía. Él lo sabía que ese Air Dodge se venía. Veamos la opción de Rigby. Última llamada para Rigby en este set. Última stock. Tiene que reajustar aquí unas opciones. Si quiere mantenerse en el bracket. Si quiere mantenerse vivo en este set ante el Snake. Que representa el equipo sumidero. Cuidado aquí con el Down Smash. El backer no es suficiente. Vámonos. Up tilt. La granada lo iba a impulsar para... Si tuviera menos porcentaje la granada, lo hubiera ayudado para extender un poquito más. Y ahí lo tenemos. Rigby va a encontrar la primera stock de Sr. Horhoroy. Ok. 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 Me agradan esos combos. Y vámonos. Vámonos. Que Sr. Horhoroy va a ganar en este set. Y ahí lo tenemos.